Todos en plan asistente. ¿Llevan? ¿Pero lo podemos pasar porque ya está reunido junto a la directiva o por qué? Ya han tenido entonces la reforma y la información. Todo lo que lo han dado ahora. ¿Quién le ha dado las órdenes? ¿A quién podemos saber que nos deje pasar? ¿Por qué no podemos pasar? ¿Con quién podríamos hablar para que nos puedan...? No, por favor. ¿Por qué no podemos pasar? ¿Por qué no podemos pasar? Nosotros solo los hemos ordenado. Disculpe que no podemos pasar. ¿Quién le dio la orden? Solo aquí no vamos a mover. Dejámonos a este lado, por favor. ¿Quién le dio la orden? ¿Entonces usted no nos puede decir hasta dónde está recibiendo la prensa? ¿Y ahí por allá? ¿Usted puede andar a de todo? ¿Y quién le dio la orden de no dejarnos? Yo no estaba enterado de eso. Creo que fue una mala decisión la que se tomó, quién la tomó. Yo cuando me di cuenta dije que inmediatamente que se quitara esa restricción. No vamos a tener esa restricción. La prensa va a tener libre acceso, como ha sido siempre, y para que hagan su trabajo y su labor. ¿Ya sabe quién tomó esa decisión? No, ahorita estoy averiguando para ver qué es lo que sucedió. Te lo prefiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!